Cuando Cristo Jesús resucitara Es muy interesante contemplar esta escena Jesús no se aparece a ninguno de sus hombres Primero se aparece a María Magdalena Acompañada por otras mujeres Regresan felices trayéndolas nuevas Les dicen alegres a todas las gentes Que Jesucristo vive, lo anuncian por doquiera Oh, mujeres cristianas Expongan sus vidas Valientes hermanas que tiene la iglesia A luchar por las almas prediquen por doquiera Que Jesucristo vive y muy pronto regresa Si comprendieras cuántos te necesitan Jamás esperarías a que algo otro fuera Saldrías anunciando de la misma manera Tal como un día lo hiciera María Magdalena Si predicas con todas tus fuerzas Y a muchos les llevas Están buenas nuevas Los brazos de Cristo te esperan abiertos Y por tu trabajo tendrás la recompensa Oh, mujeres cristianas Oh, mujeres cristianas expongan sus vidas Valientes hermanas Valientes hermanas que tiene la iglesia A luchar por las almas prediquen por doquiera Que Jesucristo vive y muy pronto regresa En este atardecer El día de la gracia Hay que vivir alerta No hay tiempo que perder Porque si te descuidas Hasta que el día se vaya Las oscuras tinieblas Te van a sorprender Mejor Mejor es que tú sepas de una vez Donde estarás allá en la eternidad Porque no te preocupas por saber A dónde irá tu alma en tu final Mejor es que le digas al Señor Señor recibe mi alma Antes que el sol se vaya Para jamás volver Mejor Mejor es que tú sepas de una vez Donde estarás allá en la eternidad Porque no te preocupas por saber A dónde irá tu alma en tu final Mejor es que le digas al Señor Señor recibe mi alma Antes que el sol se vaya Para jamás volver Hoy Cristo nos alumbra Como el sol de justicia Y este sol de justicia Pronto declinará Él dijo yo la luz He venido a este mundo Y todo el que me sigue En tinieblas no andará Mejor Mejor es que tú sepas de una vez Donde estarás allá en la eternidad Porque no te preocupas por saber A dónde irá tu alma en tu final Mejor es que le digas al Señor Señor recibe mi alma Antes que el sol se vaya Para jamás volver Mejor Mejor es que tú sepas de una vez Donde estarás allá en la eternidad Porque no te preocupas por saber A dónde irá tu alma en tu final Mejor es que le digas al Señor Señor recibe mi alma Antes que el sol se vaya Para jamás volver Ovejuela extraviada He aquí tu pastor He aquí tu pastor Que te busca angustiado Porque tú has dejado El redil del Señor Vuelve pronto a buscar Vuelve pronto a buscar Vuelve a buscar El amparo de Dios Ven, regresa otra vez Que te esperan los brazos Que dejas de ayer Ven, regresa otra vez Que te esperan los brazos Que dejas de ayer Triste, sola y errante Ya no debes pagar Ya no debes pagar Por extraños caminos Que solo a la muerte Te conducirá En peligro En peligro tú estás En peligro tú estás Hoy debes regresar Y buscar con afán En esos brazos de amor Que desprecias de ayer Y buscar con afán En esos brazos de amor Que desprecias de ayer Que es el amor El vínculo perfecto Con el que todos No debemos amar Mi Dios en Cristo Nos demostró su amor Para enseñarnos a amar Es el amor 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 Que nos lleva a la unidad Es el amor Es el amor Es el amor Es el amor Mi Dios en Cristo Lo vino a demostrar Para enseñarnos a amar Si alguien te ofende No le guarde el rencor Ni con venganza Tú lo debes mirar Pues si seguimos El ejemplo del Señor Nos debemos perdonar Es el amor 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 Que nos lleva a la unidad Es el amor Es el amor Es el amor Es el amor Mi Dios en Cristo Lo vino a demostrar Para enseñarnos a amar Dios nos amó Y nos envió Su Hijo al mundo Nuestros pecados Él vino a perdonar Yo siento gozo Porque mi Dios me amó Yo también debo amar Es el amor 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 Que nos lleva a la unidad Es el amor Es el amor Es el amor Es el amor Mi Dios en Cristo Lo vino a demostrar Para enseñarnos a amar Para enseñarnos a amar Para enseñarnos a amar Jehová los cielos, cumpliste con tu gloria Toda la tierra de alabanza llena está Porque le has dado a tu pueblo gran victoria Cantaremos la gloria a nuestro Rey Jehová Hoy te pedimos Señor que nos bendigas De tu presencia queremos disfrutar Si con tu Espíritu nos llenas cada día También en tu venida tu iglesia triunfará Si con tu Espíritu nos llenas cada día También en tu venida tu iglesia triunfará Grandes proezas hiciste en la tierra Porque juraste a tu pueblo rescatar Secaste mares y quebrantaste reinos Tú eres el Rey Supremo que nos puede salvar Hoy te pedimos Señor que nos bendigas De tu presencia queremos disfrutar Si con tu Espíritu nos llenas cada día También en tu venida tu iglesia triunfará Si con tu Espíritu nos llenas cada día También en tu venida tu iglesia triunfará Los milisteos egipcios y amorreos También a Siria y muchos pueblos más Los derribaste porque fueron soberbios Y a ti no te quisieron jamás la gloria dar Hoy te pedimos Señor que nos bendigas De tu presencia queremos disfrutar Si con tu Espíritu nos llenas cada día También en tu venida tu iglesia triunfará Si con tu Espíritu nos llenas cada día También en tu venida tu iglesia triunfará Por Atalaya mi Dios te apuesto Debes estar presto a cumplir tu misión Observa las gentes que van al abismo Y acude a salvarlas con gran compasión Patalaya Patalaya Ven con valor Rescata las almas Porque si no lo haces Un día de tu mano las demanda Dios La espada ya viene Toca la trompeta Y dile a las gentes el mal que vendrá Si les amonestas librarás tu vida Y el que no te oyere castigo tendrá Patalaya 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 Ven con valor Ven con valor Rescata las almas Porque si no lo haces Un día de tu mano las demanda Dios Oh joven que Cristo por gracia ha escogido No eches en olvido No eches en olvido el don que él te dio Mira los millones que vagan perdidos Y que su destino es la condenación Patalaya Patalaya Ven con valor Ven con valor Rescata las almas Porque si no lo haces, un día de tu mano las demanda Dios. Amarás al Señor o lo despreciarás Con dolor y agonía en la cruz tu vida Él vino a rescatar En su cuerpo llevó toda nuestra maldad Porque tú no le dices Señor ten mi vida y tú ya serás Porque tú no le dices Señor ten mi vida y tú ya serás El pecado mortal que hay en tu corazón Solo puede limpiarlo con su sangre santa el Cordero de Dios Amarás al Señor o lo despreciarás Ven descansa en sus brazos y dile Señor perdona mi maldad Ven descansa en sus brazos y dile Señor perdona mi maldad El pecado mortal que hay en tu corazón Solo puede limpiarlo con su sangre santa el Cordero de Dios Amarás al Señor o lo despreciarás Ven descansa en sus brazos y dile Señor perdona mi maldad Ven descansa en sus brazos y dile Señor perdona mi maldad Caminando en tus pecados siempre vas Y hasta el cielo así quieres llegar Pues al cielo el pecado no entrará Mira bien pues muy equivocado estás Si tú quieres ir al cielo y estar con Cristo allá Debes hoy arrepentirte y andar en santidad También debes bautizarte como lo manda el Señor Y el Espíritu Santo llenará tu corazón Si tú quieres ir al cielo y estar con Cristo allá Debes hoy arrepentirte y andar en santidad También debes bautizarte como lo manda el Señor Y el Espíritu Santo llenará tu corazón Si tu vida la entregaste a la maldad A los vicios también a la diversión Reconoce que al cielo y estar con Cristo allá Reconoce que al cielo entrarán Reconoce que al cielo y estar con Cristo allá Debes hoy arrepentirte y andar en santidad También debes bautizarte como lo manda el Señor Y el Espíritu Santo llenará tu corazón Y el Espíritu Santo llenará tu corazón Tú me has examinado Señor Mis propósitos tú has conocido Mis propósitos tú has conocido Tú conoces mi vida Conoces mi alma Conoces mi camino Señor A donde me iré De tu santa presencia Señor Donde me ocultaré Si tú estás en todas partes Si tú estás en todas partes mi Dios Si al cielo subiere Si en el mar me escondiere Allí tú estarás Tú formaste mi vida y mi ser Y conmigo tú vas por doquier Y conmigo tú vas por doquier Tal conocimiento es maravilloso No lo puedo comprender A donde me iré De tu santa presencia Señor De tu santa presencia Señor Donde me ocultaré Si tú estás en todas partes mi Dios Si tú estás en todas partes mi Dios Si en el mar me escondiere Allí tú estarás ¿Quién le podrá ocultar a mi Dios? Los pecados y malos caminos Tú conoces Tú conoces los hombres Conoces el pecado Y quién lo ha cometido ¿A donde me iré? De tu santa presencia Señor ¿Dónde me ocultaré? ¿Dónde me ocultaré? ¿Dónde me ocultaré? ¿Dónde me ocultaré? Si tú estás en todas partes mi Dios Si tú estás en todas partes mi Dios Si al cielo subiere Si en el mar me escondiere Allí tú estarás Si al cielo subiere Si en el mar me escondiere Allí tú estarás Allí tú estarás Allí tú estarás En el reloj En el reloj de Dios Para manifestarnos Su infinito amor El cuerpo de su santo Hijo Lo entregó Para ofrecer al mundo redención Jesús santo Inocente Jesús santo Inocente Él nunca pecó Ni engaño Ni maldad Pilato En el halló Mientras lo maltrataban En el mar se humillaba Su boca mi Señor no abrió Mientras lo maltrataban Mientras lo maltrataban En el mar se humillaba Su boca mi Señor no abrió Llevado fue el Calvario Y allí lo traspasaron Con sed y agonía Nada le brindaron Allí desamparado Él experimentó El fuego del infierno Y del dolor Por nuestras rebeliones Y nuestros pecados Como cordero manso A muerte fue llevado Por su llaga curado Del castigo librado Pues todo lo pagó El Señor Por su llaga curado Del castigo librado Pues todo lo pagó El Señor Por su llaga Por su llaga Por su llaga El Señor Pronto Pronto de aquí nos iremos Pronto de aquí nos iremos A la patria más querida Es por eso que cantamos Canciones de despedida Le decimos adiós mundo Adiós por toda la vida Porque pronto nos iremos Porque pronto nos iremos A la patria más querida Mi morada no es aquí Mi morada no es aquí Donde todo se termina Es en el cielo con Cristo En esa gloria infinita Es por eso que cantamos Canciones de despedida Le decimos adiós mundo Le decimos adiós mundo Adiós por toda la vida Mi morada no es aquí Mi morada no es aquí Mi morada no es aquí Donde todo se termina Es en el cielo con Cristo En esa gloria infinita Es por eso que cantamos Canciones de despedida Porque pronto nos iremos Porque pronto nos iremos A la patria más querida Cuántas veces quise con la muerte Ponerme fin y destruir mi suerte Dejar que el mundo siguiera con los suyos Y en fúnebre murmullo vestirme alrededor Vanas fueron mis muchas ilusiones Va que en el mundo vestido de dolor Pero el Señor que descendió de su morada Él trajo paz a mi alma Quitando mi dolor Pero el Señor que descendió de su morada Él trajo paz a mi alma Quitando mi dolor Vanas fueron mis muchas ilusiones Va que en el mundo vestido de dolor Pero el Señor que descendió de su morada Él trajo paz a mi alma Quitando mi dolor Pero el Señor que descendió de su morada Él trajo paz a mi alma Quitando mi dolor Hoy canto alegre canciones desde mi alma Porque confío y siempre confiaré Que en el final de toda mi jornada He de hallar mi patria amada Y en ella moraré Que en el final de toda mi jornada He de hallar mi patria amada Y en ella moraré ¡Nos vemos!